Nos vestimos de fiesta en este programa 1032 de Simplemente Corrientes para compartir la propuesta de Estela Maidana y Lourdes Norona. La proximidad de eventos sociales muy importantes, además de las recepciones universitarias, invita a una recorrida por Sol y Luna que año a año ofrece creaciones exclusivas como esta que le mostramos, un diseño corto off-white que combina bustier de encaje con motivos florales con delicadas perlitas y falda de gasa cortada en media campana al bies. Los accesorios de moda en primer plano, gargantilla de piedras aurora boreal y perlas que se repiten en el delicado sobre, en los pies estiletos de cuero labrado. En imágenes otro vestido corto cuyo diseño marca tendencia, 100% recamado en paillettes, oro, plata y negro, toman forma de bordados arabescos y florales. Es una creación de cuello volcado con lazo de reminiscencias vintage. Lleva como accesorio de moda un brazalete de cristal de roca y pasamanería. En los pies, sandalias doradas. Toda la elegancia de Verónica Breguens, a quien agradecemos, luciendo un diseño de noche bien señorial en tonalidad champagne que ostenta un bustier de encaje bordado y falda larga de gasa de excelente caída. Nos detenemos en la profundidad del escote del frente y la sensualidad y delicadeza del de atrás. Lleva como único accesorio de moda aros de piedras y lluvia de cadenas doradas. En los pies, originales estiletos de pelo con pulsera. En la última pasada, un diseño que prioriza la silueta femenina, amalgamando distintos matices de rosas. Bustier de tulle bordado con payettes de breteles regulables que se funde con las estampas de flores de la falda que permiten algunas tonalidades peltre. En los pies, estiletos de cuero labrado rosé. Agradecemos al staff del Centro Integral de Belleza María ID por el peinado de fiesta, a Estela y Lourdes por confiar en la propuesta de Simplemente Corrientes y le contamos a las usuarias de tarjeta Visa que los días jueves, viernes y sábado pueden pagar la compra en 12 cuotas con Ahora 12. ¡Gracias!